Aperta dale Para acá Con la bala 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 Dale, dale Nos vamos a una foto, wea No, pusimos un video Un video Un video para que escuchemoslo Para que escuchemoslo Para que escuchemoslo Para que escuchemoslo Justamente Que maria Yo hablo unas burradas, wea Un video para que escuchemoslo Palabra que escuchemoslo No sé Yo hago una Alto, come trapo, wea Es increíble Son los travestis locos Bueno, parcero ¡Llámate para acá! ¡Eee! ¡Buenas, buenas! ¡Parsero! ¡Me vengan, perra! Bueno, uno chileno, uno chileno ahí No, que toque lo que quiera Si Uno, dos, uno, dos ¿No tenés ningún culo tuyo? Tengo 42 Ah, ya Tócate uno Tócate el décimo cuarto Tócate el décimo cuarto ¿Verdad? Sí, no puedo escribir nada No me colgué No, pero tenés uno ¿Puyo? No, no Yo tengo un rey que le hice lo... A los políticos, loco ¿Eh? ¿Por qué no? Un llueva El león no tendría melena Oh... Oh... El león no tendría melena No me acuerdo Pero es que tenemos acá ¡Eee! 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 ¡Ea! 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 ¡Un saludo! El equipo más grande es Mendoza, compadre ¡Eee! El equipo más grande es Mendoza, viejo ¡Eee! Independiente de Rivadavia, viejo ¡Eee! ¡Eee! Ah, no, no tenía... ¡Me metí la camiseta! ¡Eee! 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 Esto es así ¡Eee! ¡Dale! El equipo completo de oración ¡Que bueno! Porque los gobernantes nos matan de ángel Porque la policía nos asesina el hogar de ni cuidarte ¡Que bueno! Porque el pobre va al pobre en lugar de unificarse ¡Y que la unión es de la fuerza y que el castillo es responsable! ¡Puta madre! ¡Eee! 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 Mickiel Owen! obrablay Ya mala Zunet Muchos hablan que el gol de Owen fue la venganza del gol de Maradona Ni a los talones No, pero tuviste ese video Ese comercial fue bueno Pero ni a los talones No, no, nada que ver No, no, pero hay un video Hay una publicidad de Nike que era muy buena